Y regresando al fútbol nacional, Cruz Azul, Necaxa, ganó Cruz Azul y ganó bien, parece que Cruz Azul empieza a tomar una recuperación, Chilito Delgado lo fue el primero, Necaxa va de caída y apareció al final Luciano Figueroa que entrada, jugó 5 minutos y metió un golazo el argentino que trajeron para golear cruzamente en Cruz Azul. Sí, por supuesto que es notable Rafa la recuperación futbolística que ha tenido Cruz Azul, ayer fue un partido trabador en el primer tiempo pero a lo largo de 90 minutos es mejor Cruz Azul, es mejor Cruz Azul, gana con autoridad y con jugadores que la verdad tienen personalidad en la cancha, decepcionante el Necaxa, sorprendió que Diego Martínez va a arrancar el partido pero en general Cruz Azul sigue mostrando desde la llegada de Tena una notable mejoría futbolística, anímica y en todos los aspectos. Sí, aquí lo importante es ganar así, que ganes merecidamente, que ganes jugando bien, que el equipo muestre una mejoría porque a veces los resultados se engañan y en el caso de Necaxa pues podría interpretarse un poco como engaño que se acercara en el marcador, luego entró Figueroa, qué bueno por Figueroa, pues finalmente es una inversión, está en el fútbol mexicano, es un golazo la verdad de Paloma y seguramente de ahí la verdad va a encontrar pues el camino del gol. Y Corona no, a quien le está encontrando una posición muy interesante, Luis Fernando Tena como un centro delantero ahí medio mentiroso que viene de atrás, pero que hace goles en esa posición, Alejandro Corona. Sí, que el día que le tomen un poco el estilo a Cruz Azul se le va a dificultar, pues no es un jugador de área, pero bueno, son los recursos que ha echado mano de ellos Luis Fernando Tena para interesar el rumbo en un equipo que la verdad estaba hundido. Y ahora está metido en la pelea por calificar a un punto de Monarcas que es sublirre su grupo, ahí está Cruz Azul. Sí, que dentro de todo, bueno, sigue siendo una temporada muy mala para Cruz Azul, ¿no? En el tema de los puntos, pero se toma el antes y el después en el cambio de la dirección técnica. Este es el remate con la cabeza de Luciano Figueroa, que es muy bueno, es un golazo, marca el tres goles por uno, contundente, definitivo. El paso de Garcés es bueno, Garcés es muy bueno, muy buen centro. Porque lo pone adelante, ¿no? Para que el delantero lo encuentre con toda la ventaja, impidiendo la marca. Sí, y él se lanza en planche, marca el segundo gol.